Mandé a hacer la estatua a Iván de cera totalmente real 260 millones de pesos por yo darle esta sorpresa a Iván Bueno mi gente, este es un video diferente Un video donde invertí 60 mil dólares 60 mil dólares, un equivalente de 260 millones de pesos Solamente por darle esta sorpresa a Iván Ustedes saben que yo la aprecio mucho La vez pasada hicimos el mural Yo quise hacer un monumento como una estatua Que se ve muy real Tiene mucho, se la voy a mostrar Una estatua de cera Tiene tejido humano, tiene todo, se la voy a mostrar Yo quiero darle esta hermosa sorpresa a Iván Porque ustedes saben que él ha hecho historia En nuestra vida, en la vida de nosotros, en la familia, en las redes sociales Entonces Iván le voy a dar este detalle, esta sorpresa Es su misma estatua Mandé a hacer la estatua a Iván de cera totalmente real A 3D, mi gente, se la voy a mostrar en breve momento Miren, esta es la estatua que mandé a hacer de Iván Ustedes pueden ver, se ve totalmente humana El muchacho me dijo, este Daniel, envíame que ropa usa Iván Pues yo le mandé, esta es la ropa que totalmente usa Iván Iván, yo no está aquí, Iván, yo lo mandé hacia otro lugar Miren, tiene textura, tiene, sé que es piel Piel, el piel, se siente que es piel, es una textura suave Miren, es totalmente, totalmente así La ropa si es, ropa es tela Tiene totalmente los mismos brazos de Iván La estatua, miren la misma cara Tiene la cara de Iván La cara que es una carita que él se le hizo viral Una vez, le mandé a hacer eso Totalmente, yo me he quedado aterrado Más en la parte de las orejas De los oídos, aquí, miren Cómo hace Totalmente, es real, 100% real Su cuello, Iván, realmente Iván tiene el cuello así Tiene los piecitos estos aquí Se le ven Y la parte, él me dijo, cómo te lo hacemos motilado Que esté motilado Yo le dije, no, así como para él Como él anda peludo Sí, Iván, miren Cabello, no sé cómo hicieron esto Pero pusieron cabello natural Tiene un cabello Y él me dijo, cómo es el pelo de Iván Yo le mandé Cómo es el cabello de Iván Se los mandé Con el cabello de Iván Es así, ya saben Y consiguieron esta textura Así que esta estatua Está equivale A 260 millones de pesos Gasté yo Yo quiero ver cuando Iván Yo vea su misma estatua Ustedes se imaginarán Que, miren Se le ven venas Tiene una vela Y mostré aquí su ropa Él me dijo, qué pantalones Estas quieren que le ponga Le dije, no, yo sé qué pantalones Estamos a poner La que él siempre se pone La quita casi Esta Una así De esta tela Miren los pies Yo quedo asombrado En la parte de los pies Se le ven venas Las venas de Iván Sus pies Sus mismas Uñas Todo Porque Yo le mandé fotos De todo De todo De todo Para Su cara Vamos a Su cara Miren Esta parte Los cutis Miren Se siente como si tuviera hueso Pero no tiene hueso Su textura Es una textura suave Como su piel Miren Puede jalar La nariz Le hicieron igualita La nariz Se mueve todo O sea Es una estatua Señoras y señores Que ustedes pueden decir Guau Voy a mandar a su Al hijo mío Voy a mandar Pero Tiene un costo Muy alto O sea 260 millones de pesos Por yo darle Esta sorpresa Alibacho Así que mi gente Los invito A que se queden En este video Porque Ya Voy a darle La sorpresa Ahí va Miren las cejas Ustedes pueden Desordenarla Mira La estatua Parecería que estuviera sudada Esa es la pintura Miren La pintura que le echan Eso ¿Qué te mueve? ¿Ah? Cansado ¿Qué te mueve? ¿Ah? Cansado Ya Cansado Una mosquita ¿Qué? O sea Me dañaste El video ¿Ah? No me dañaste El video Para que te moviste Si la gente Estaba comiéndose Cuento Ya De que la tarde ¿Qué? ¿Qué? O sea Para que me dañaste El video Así Estaba sudando Ya Paraguay Como Comió Bueno mi gente Será la estatua Que hoy quiero Mostrarle El gancho se movió Me dañó el video Pero vamos para adelante No me dañaste Me dañaste Me dañaste Gracias por ver el video